paz de cristo que hermoso saludo hoy compartiré esta característica que destaca entre los hermanos de la iglesia apostólica de la fe en cristo jesús como lo es nuestro saludo paz de cristo cuántas veces hemos escuchado así en público en las calles o en los centros comerciales y rápido podemos identificarnos con mucho gozo en nuestros corazones pues como apostólicos tenemos bases firmes para saludarnos de esta manera a continuación compartiré lo que jesucristo nos enseñó según san juan 14 27 la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da aquí podemos ver claramente que jesucristo nos ofrece una paz que no es a través de programas políticos religiosos ni sociales la paz de cristo es una paz diferente que este mundo no puede ofrecernos y es mucho más superior es más esta es la verdadera paz que viene de parte de dios a través de la biblia encontramos que nuestro dios siempre nos está ofreciendo esta bonita paz en jo 22 21 dice de la siguiente manera vuelve ahora en amistad con dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien cuando uno es amigo de dios debe tener paz en su corazón también dice santiago 4 4 o almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra dios cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de dios como apostólicos tenemos un pensamiento como dios y nos tomamos de sus promesas por eso saludamos con la gloriosa paz de nuestro señor jesús dice isaías 26 3 sino que a paz nos llamó dios luego primera de corintios dice porque sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice jehová pensamientos de paz nosotros como apostólicos dios nos ha enseñado a dar ese fruto de justicia para nuestro prójimo según isaías 32 17 y el efecto de ajo de justicia será paz y a la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre el pueblo israel hasta la fecha saluda diciendo shalom traducido sea la paz hasta el mismo dios saludó a gedeón uno de los jueces de israel con la paz pero jehová le dijo paz a ti jueces 6 23 es por eso que nuestra amada iglesia apostólica la fe en cristo jesús siempre se nos ha identificado con ese saludo ya que como hemos venido diciendo en es una ordenanza de nuestro señor jesús promoverla conservarla y procurarla en todo momento como dice hebreos 12 14 seguir la paz con todos también en efesios 4 3 dice solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz también en segunda de pedro 3 14 por lo cual o amados estando en espera de estas cosas procurar con diligencia ser hallados por él sin manchas irreprensibles en paz es por eso que en la iglesia apostólica de la fe en cristo jesús adoptamos este saludo desde nuestros inicios allá por los años de 1914 manifestando de esa manera que somos portadores de la gloriosa paz de cristo y que deseamos que esa paz repose en tu corazón y quienes responden con un amén manifiestan que reciben la paz de cristo y que son portadores de la misma paz como hermanos y con siervos del señor y su obra redentora como dice este hermoso texto de isaías 52 7 cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas del que anuncia la paz del que trae nuevas del bien del que publica salvación del que dice acción tu dios reina wow qué tremendo amigos es por eso que saludamos así porque es nuestra responsabilidad de compartir esa paz con ustedes en todo lugar dice jeremías procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a jehová porque en su paz tendréis vosotros paz jeremías 29 7 así que cuando escuches que alguien te saluda paz de cristo recibes a paz de nuestro señor jesús en tu vida contestando con un buen amén y cuando nos despedimos nosotros decimos dios te bendiga fue un placer compartirte este hermoso distintivo de nosotros los apostólicos dios te bendiga tu amigo y servidor félix abel hoya hasta la próxima hermoso y y y ¡Gracias por ver el video!